Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Les saluda nuevamente Andrina Yepes, continuamos acá en Entrevista a Venevisión, esta vez en compañía del diputado Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias Andrina por la invitación. Buenos días. Es muy oportuna y pertinente su visita, sobre todo con lo que ocurrió al día de ayer, luego de los hechos violentos que se suscitaron en la Asamblea Nacional, lamentables y repudiados por todos los venezolanos, incluso por la comunidad internacional, se llega a un acuerdo entre diputados del oficialismo y diputados de la oposición de alguna forma para retomar los códigos de convivencia y tolerancia dentro del Parlamento, que debe ser ejemplo para todos los venezolanos. Sí, bueno, yo creo que la idea es que nosotros podamos dar nuestra demostración al país que a pesar de las diferencias y a pesar de que se haya desbordado este tema de violencia contra nosotros, somos capaces de poner eso de un lado y pensar en que hay que retomar la agenda legislativa y la Asamblea Nacional para que podamos tener una Asamblea Nacional que funcione y funcione bien. Y en ese sentido, el punto principal, que era la piedra de tranca que originó este problema, recordarle a la gente era que no podíamos tener el derecho de palabra porque se nos sometía a un examen. Y entonces, eso fue lo que ha trancado el juego durante varias semanas en la Asamblea Nacional y terminó con el hecho de que nosotros tuviéramos ya casi tres sesiones sin poder hablar, sin hablar en las comisiones, por una orden que había dado Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea. Y ayer, después de la violencia que sucedió el martes pasado, se está estableciendo, primero, que esa especie de alcabala con la cual te querían someter un examen, se quita y tenemos entonces la libertad y el derecho de expresarnos como representantes de la mitad del país. Luego, otro tema importante es que también se nos habían quitado las comisiones de trabajo. No estábamos en las comisiones parlamentarias y las que teníamos presidencia, se habían quitado las presidencias de esas comisiones de trabajo. Eso vuelve otra vez a su normalidad. Luego, la seguridad, porque también no solamente la violencia dentro de la Asamblea, sino que muchas veces para entrar a la Asamblea hay grupos que están esperándonos allí, nos lanzan piedra, nos insultan. La idea es que eso tiene que removerse también. Y luego está el tema que yo he venido promoviendo, que es que vuelvan los medios de comunicación a la Asamblea Nacional. Quizás la gente no sabe, pero hoy los medios de comunicación solamente van a un cuarto. En ese cuarto lo que hacen es ver a NTB, que es el canal de la Asamblea, pero no pueden estar presentes en la Asamblea con los debates, entrevistar directamente a los diputados, que eso fue la tradición durante muchísimos años en Venezuela. Creo que ese es un tema importante porque la Asamblea tiene que ser una casa abierta y con medios presentes se evitaría que cualquier persona invente cualquier acto de violencia y pues los ojos de los periodistas están allí. Me parece que eso sería un paso muy importante para completar. De manera que esas son las cosas que se han logrado hasta ahora y, por supuesto, retomar la agenda legislativa, la ley de desarme, la ley del primer empleo, la ley de emisiones, la ley de barrio para darle propiedad a la tierra. Bueno, esos son los temas que nosotros queremos insistir. Eso es lo importante. El sexta tique para los pensionados también, que es muy importante. Exactamente. Entonces, ¿a partir de cuándo se retomaría la normalidad en la Asamblea Nacional? ¿Cuándo sería la próxima sesión? ¿Y bajo qué términos? O sea, ¿de alguna forma los diputados opositores van a reconocer al presidente Nicolás Maduro o esto quedó fuera de tema? Eso quedó fuera de tema porque tú como diputado o cualquier ciudadano, tú no puedes dejarte arrodillar con un examen que te pregunten si tú reconoces o no al presidente, o si tú crees en Dios o no, o si tú crees que hay que legalizar las drogas o no. Es decir, la Constitución es muy clara cuando dice que los diputados solo nos debemos a nuestra conciencia, a nuestros electores. Y otro diputado no puede someterse a un examen para condicionarte tu derecho a palabra. De manera que eso se quedó a un lado, eso no va a pasar. Creo que eso es un triunfo muy importante. Y lo que tenemos ahora que nosotros es construir este acuerdo en base a lo que son los problemas de la gente. Lo que más quisiera yo es que muchas leyes que están allí metidas en una gaveta fueran más bien ahora el propósito para que esas leyes se conviertan ahora en cambios para el país. Así como te digo que está el sextetique para nuestros viejitos pensionados, hay leyes como por ejemplo la Ley de Producción Nacional para que no tengamos que comprar los alimentos en Venezuela sino producirlos aquí en el país. O esa ley desarme que la tenemos aprobando por cuenta gota que el oficialismo ayude para que se apruebe una vez por todas. Eso es lo más importante. Sí, definitivamente legislar. Legislar por los temas sociales. El ministro Ernesto Villegas señalaba el día de ayer que los diputados de la oposición pareciera que anden en una onda subversiva. Incluso hacía señalamientos de la campaña que se está haciendo, que se está llevando a cabo a nivel internacional como una forma de insurgencia y también se evocaban a los hechos del 2002 cuando los diputados tuvieron una actitud tildada por sectores oficialistas golpistas. Mire, yo creo que quienes están en el poder ahora, el ministro Villegas o las personas que están en el PSUV, también en la Asamblea Nacional, lo que tienen que hacer es resolver los problemas del país y dejar de buscar culpables en todas las cosas que no hay, ¿sabes? Venezuela tiene problemas muy graves. El problema de la crisis eléctrica, el problema de la inseguridad, el problema de la alimentación, de la escasez, el problema de que no se consigue empleo. Y ellos tienen el dinero y el poder para resolver esos problemas. De manera que Ernesto Villegas, al final lo que tiene que ocuparse es que esos problemas se resuelvan. Y quienes crearon la crisis en la Asamblea Nacional fueron la gente del oficialismo. Cuando nos negaron el derecho de palabra, cuando ellos tratan de silenciar a la mitad del país y decir ustedes no hablan, ustedes no tienen derecho a hablar, ustedes simplemente se quedan callados la boca, ellos fueron los que provocaron una crisis y después provocaron una segunda crisis cuando además de todo nos golpearon. Entonces eso ha recorrido el mundo y más bien el mundo entero, como tú decías al inicio, ha repudiado esa violencia en la Asamblea Nacional y mi llamado más bien al gobierno es que en lugar de enfrentar esa crisis enorme que vive Venezuela en la política, en la economía, en la seguridad, que convoque al país entero para resolver esa crisis y no que busque pelea al país en este momento. Eso es lo que toca porque el país está muy desesperado con los diferentes problemas que tenemos y está urgido que quienes estén en el poder más bien se dediquen a resolver esos problemas. El día de ayer se introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un nuevo recurso de impugnación a los resultados electorales o a las elecciones presidenciales de 14 de abril. Precisamente el día de hoy se espera que se anuncien las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia de manera oficial. ¿Cuál es el mensaje que le envían ustedes a estas nuevas autoridades acerca de la sentencia que van a dictar acerca de estos recursos de impugnación que ustedes emitieron? Bueno, eso es una pregunta muy importante, Andrina. Andrina, nosotros necesitamos en Venezuela, todos, necesitamos una justicia sin colores políticos. Necesitamos una justicia que esté al servicio de los venezolanos. Una justicia donde se acude una madre por un problema de alimentación de sus hijos, o se acude un trabajador porque lo votaron, o se acude un vecino por un problema con el otro vecino, se encuentre con una justicia que lo va a tratar igual, que no lo va a tratar simplemente como alguien que tiene que tener un color político para poder tener justicia o no. Igual pasa con el CNE. Nosotros vamos ahora a un proceso también donde se van a elegir nuevos rectores del CNE. Necesitamos que esos árbitros sean árbitros independientes, que representen al país entero, y no que sean árbitros que tienen un partido o un equipo favorito. Si tú vas a jugar béisbol o vas a jugar fútbol y el umpire o el árbitro está parcializado uno de los equipos, se echa a perder el juego. Lo mismo está pasando en Venezuela con la justicia o con los árbitros electorales. De manera que yo creo que uno de los grandes retos que tenemos nosotros es tener una justicia sin color político, sin estar sometida a los poderes económicos, una justicia que le sirva a los ciudadanos, a los ciudadanos más pobres de nuestro país y que sea una justicia accesible, una justicia cercana. Ese es el gran reto. Y un tema también interesante y un reto es el respeto a las instituciones. ¿De alguna forma ustedes estarían dispuestos a acatar plenamente la sentencia que dé el Tribunal Supremo de Justicia sobre los recursos de impugnación a las elecciones? Bueno, nosotros tenemos el derecho siempre de criticar lo que pensamos que está bien hecho o lo que está mal hecho. Y te soy sincero, yo no tengo confianza en la justicia en Venezuela porque ha sido una justicia donde primero ha prevalecido el tema político de quién conoce a quién, de quién lo conecta a quién, de quién es el enchufado del otro a tener una justicia verdaderamente independiente. Nosotros nos llamamos primero justicia, Andrina, porque nosotros tenemos una convicción muy grande. El día que en Venezuela quien gobierne sea la justicia, quien gobierne sea la ley, el día en que en Venezuela todos seamos iguales frente a la ley y no que haya un venezolano que por tener poder político o poder económico sea más poderoso que los otros venezolanos, sino que todos seamos exactamente iguales frente a la ley, ese día tendremos un país verdaderamente democrático y un país libre. Mientras tengamos una justicia donde lo importante es el billete o el color político, nadie tiene derecho. Y esa es la Venezuela violenta, corrupta e impune que tenemos hoy. Y eso hay que cambiarlo con una justicia fuerte y poderosa. ¿Haremos caso a la sentencia? Bueno, creemos en las reglas de juego, pero no estamos conformes con la justicia que tiene Venezuela. Una justicia donde asesinan todos los días y los malandros están en la calle y se persigue a veces a los periodistas, a los dirigentes políticos y no a quienes ocasionan la violencia que está viviendo Venezuela. Pero en concreto, ¿se acatará o no la sentencia que dé el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, hasta ahora, si tú ves el historial nuestro, hemos sido unas personas que hemos superado todos los obstáculos. Los obstáculos que nos pone el CNE, las cadenas que nos pone el gobierno, el ventajismo del gobierno. Y creo que hemos dado una conducta ejemplar de seguir las reglas de juego por más injustas que sean, porque creemos en el pueblo venezolano. Se nos agotó el tiempo, pero hay un tema bien clave, que es que la oposición está pidiendo a la Organización de Estados Americanos aplicar la Carta Democrática a Venezuela. El presidente del Parlatino, Rodrigo Cabezas, decía, desestimaba esta solicitud porque decía que hay organizaciones regionales que tienen más peso en Venezuela, particularmente. Bueno, ¿qué significa eso? Es como si una casa se estuviera incendiando, es prender las alarmas para que haya ayuda a apagar el incendio. De eso se trata esa petición. Y yo creo que Venezuela en este momento necesita ayuda. A mí me encantaría, por ejemplo, que la Iglesia o un país amigo de Venezuela, puede ser Colombia o Brasil, ayudara a que haya un diálogo interno, a que haya una agenda interna, a que quitemos los insultos, a que quitemos la violencia, y que el país pueda enrumbarse con una agenda compartida. Y yo creo que eso es posible hacerlo. Sin duda, el diálogo y la tolerancia. Totalmente. Y estamos dispuestos a hacerlo, la verdad que sí. Perfecto. Muchísimas gracias a Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, por haber estado con nosotros en Entrevista a Benevisión.